No te pongas guayabera Cuando vengas a mi casa Y te pones con bobera Ya verás lo que te pasa No te pongas guayabera Cuando vengas a mi casa Y te pones con bobera Ya verás lo que te pasa Cuando juegas tu corbata Y tu saco bien planchado Te verás muy bien mirado Como si fuera en tu casa Pero yo mando en la mía Y diré lo que me aflasa Es por eso que te digo Pero guayabera Cuando vengas a mi casa Pero guayabera Cuando vengas a mi casa Al que no quieres dejado Al que te lo dan de casa Pero guayabera Cuando vengas a mi casa